Hoy me he dado cuenta de todo cuanto he visto y he vivido Que mi vida no depende de cuanto ame o que me ame Que mi vida no depende de cuanto gane o yo deje de ganar Es que mi vida depende de Dios, es que mi vida depende de Dios Es que no puedo añadirle más a mi estatura, es que no puedo contar los cabellos de mi cabeza Es que de nada de lo que tengo yo me llevaré si muero Es que mi vida depende de Dios En esta Navidad mis hermanos, mi vida depende de Dios Mi vida depende de Dios Baila para Cristo Mi vida depende de Dios, si mañana logro amanecer, es por su inmenso amor Mi vida depende de Dios, es que mi vida depende del amor de Dios Y si mañana logro amanecer, es por su inmenso amor Por su verdad, es por su amor, es por su gran poder, por su misericordia estoy aquí Por su verdad, es por su amor, es por su inmenso poder, por su gran misericordia estoy aquí Es que no puedo añadirle más a mi estatura, es por su inmenso amor Es que no puedo añadirle más a este tamaño, no Por más que quieras, tienes que entregarle todo a Dios Si te esfuerzas con tus fuerzas, no llegarás nunca a ningún lado Es que tu vida solamente depende de Dios hermano Es que tu vida depende de Dios Y venga para ti hermano De tu casa, al lado a tu Señor Y recuerda decirle a los tuyos Mi vida depende de Dios Solamente de Él Y ahí yo le alabo Yo le proclamo Que vive en mí Yeah Mi vida depende de Dios Mi vida depende de Dios Si mañana logro amanecer Es por su inmenso amor Mi vida depende de Dios Es que mi vida depende de Dios Si mañana logro amanecer Es por su inmenso amor Solamente es por su inmenso amor Por su inmenso amor Solamente es por su inmenso amor Bendiciones lluvan sobre tu vida Y los tuyos Recibe paz de Dios Bendiciones lluvan sobre tu vida 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 Gracias.